Localizado en una comunidad privilegiada de Punta Cana, la comunidad de White Sands, tenemos el proyecto residencial Mystic Bay Punta Cana, un residencial de sólo 5 bloques y 80 apartamentos de una y dos habitaciones. Así inició su desarrollo y colinda con un campo de golf de 18 hoyos de un resort importante de la comunidad de White Sands. Ya tenemos oficialmente el perímetro cerrado, el relleno y la nivelación del terreno para iniciar la construcción de tu próximo hogar en Punta Cana. Si quieres invertir en una zona exclusiva como lo es White Sands y un proyecto privilegiado, Mystic Bay es para ti. Cuentas con habilidades tales como piscina para adultos y niños, tipo oasis, transporte ida y vuelta a la zona de playa, área de barbecue, solarium, lobby, casa club, área de servicios, caminos y entornos tropicales, terrazas privadas con acceso desde el interior del apartamento, proyecto completamente cerrado, seguridad 24 horas, acceso controlado y garita de seguridad y facilidad de acceso desde el Boulevard Turístico del Este, la principal autopista de Punta Cana. Mystic Bay está casi completamente vendido, unidades desde $132,500 dólares en los diferentes bloques. Aquí puedes ver las unidades disponibles en este listado. Si la quieres actualizada, simplemente me contactas. Aquí tengo una unidad de dos habitaciones disponible y esta es la fecha de entrega, abril del 2025. ¿Cómo puedes pagar tu apartamento en Mystic Bay? De esta manera. Reservas con $3,000 dólares, firmas contrato con el 10%, 21 a 30 días, el 30% lo pagas durante la construcción hasta la entrega y el 60% lo pagas contra entrega o con financiamiento hipotecario. Mystic Bay es para ti.